Pero quiero ser la primera a felicitarlo. ¿En felicitarme por qué? Porque va a ser papá. No entiendo. ¿Por qué tantas vueltas, Luisa? Estoy tratando de explicarme. Bueno, 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 pero... sin nervios. Está bien. No sé, yo lo que quiero saber es que vino eso de... de querer interesarse sobre el pasado. ¿Por qué me habló del padre de Ivo? ¿Ahora se te ocurre preguntar? Bueno, porque cuando hablamos del tema no lo pensé claramente. No sé, después cuando me quedé sola pensando toda la noche... No sé, reviví angustias. Yo quiero saber, Angélica... ¿Por qué me preguntó sobre Gerard? Nada en particular, solo curiosidad. Curiosidad. ¿Y qué tiene? ¿No puede estar interesado en la historia de mi nieto? No sé, yo me arrepiento de haber hablado eso con usted. No sé, es como si... si se hubieran despertado todos los fantasmas. No hay fantasmas, te lo aseguro. ¿Qué dice? No, nada, nada, nada. No, no, no me hagas caso. Solo una pregunta. Pensá... ¿Qué haríamos si ese hombre decidiera regresar? ¿O si Ivo se enterara de la verdad de lo que le ocultamos durante tanto tiempo? No quiero que vuelva a mencionar el nombre del padre de mi hijo. Ese hombre está enterrado junto al secreto. Y vos jamás se enterará de la verdad. ¿Estás tan segura de eso? ¿Cómo no querés que esté enojada después de haberme dejado clavada ayer en la bailanta? Pero, doña, ya le dije que no la dejé clavada ayer en la bailanta. Yo le pedí a Bernardo que le dijera. Adelante. Hablando de roba, Robocop se asoma. ¿Perdón? Ojo, Roboduro, yo no le pedí anoche que le avisara a la doña que no podía ir. Ah, sí, me olvidé. Sí, usted me dijo, lo que pasa es que fue una noche muy movida, señora, disculpe, perdón. Mil disculpas, olvidé de transmitirle el mensaje. Por eso el fierita lo castigó y le mandó ese cuello duro, por olvidón. Olvidadizo. Bueno, por eso también, con permiso. No, no, vení, vení. Vos no te vas, hoy tenemos clase de morisquetas, ¿sí qué? Vení, puede, puede decirte... Ah, claro, él lo deja ir y a mí no, ¿eh? Vos caldate, silencio. Tiene un cuello, no tiene coronilla. Sentate. Le atendé. Sí, yo llamo morisquetas a todos esos movimientos que hacen algunos con la lengua dentro de la boca para sacarse los restos de comida que han quedado entre los dientes, ¿sí? Eso es algo que no se debe hacer, ¿no? Falta de educación. Eso se debe hacer. Vos tenés que esperar hasta el final de la comida, ¿verdad? Para aguantar hasta el final de la comida. Después te levantás, pedís permiso, te vas al baño y ahí resolvéis el problema en la intimidad. No, no termino de cazarla bien, ¿no? Bueno, mira, vos mírame a mí todos estos movimientos que hacen esos maleducados. Va a ser así, mira. ¡Ah, sí! Ya no hago más eso yo, ¿no? Ah, muy bien. No, ahora uso escarbadientes. Ay, mondadientes, por favor. Eso tampoco tenés que hacer. Es que yo no uso monda, no sé qué, yo uso escarbadientes. Mili, Mili, pará, no me esquives más, por favor. Bueno, es lo mejor. No, no es lo mejor para mí. Para mí sí es lo mejor. Milagros, por favor, no nos torturemos más con esto. Yo hago una cosa, Ivo. Mejor dicho, señor. Usted es el hijo del patrón y yo soy la empleada y eso es todo. No, no es todo. Bueno, desde ahora sí es todo. No. ¿No ves? Vos me podés engañar con palabras, pero tus besos no me mienten. Vos a mí me querés. No, por favor, nada. Yo voy a encontrar la manera para que se nos felices, mi amor, te lo prometo. Vos y yo vamos a ser felices, ¿me entendés? ¿Y vos? Mirá lo que nos regaló tu papá. Son los primeros escarpines para su nietito. Ay, no es un amoroso, mira qué chiquitito que es. Miren. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? ¿Pasar? Sí, pasar. No, solo quería preguntarte si te había gustado los escarpines que nos regaló tu papá. Sí. Sí, la verdad que bárbaro. Me pareció un regalo muy oportuno. Digno de mi viejo, sí. La verdad que qué generosidad, ¿no? Son un amor, ¿viste? Parece que le pegó fuerte esto de ser abuelo. ¿Te pasa algo? ¿Por? No, porque está raro. Me pasan muchas cosas, Andrea. No sé, no estoy de acuerdo con lo de los inversores italianos, me parece que no nos conviene. Pero tu papá dice que a la empresa le conviene. Mi papá dice, mi papá dice, el señor Di Carlo dice, todo el tiempo dice, 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 dice. ¿Quién es Dios? No, 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 no. Mira, para, 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 para. Escuchame una cosa, hablé con Andrea. ¿A mí qué me importa? Que le dije que no voy a ser el padre de ese hijo. No, 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 no me quiero casar con ella, quiero casarme con vos sos la mujer de mi, de mi vida, mi vida, que yo te amo. Pero ese chico necesita un padre. No, déjame que te explique cómo es la cosa. Resulta que... Mi amor. Hola. Qué suerte que viniste, no sabes cómo te extrañé. Ah, qué bien. Mi amor. Ah, que no, no te contó tu primo. ¿Qué? Nos vamos a casar. Bueno, está bien, es una broma, tiene que ser una broma esto. Decime que es una broma, por favor. No, 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 ya sé. Tu primo no puede entender cómo vos te casas con una sirvienta, es eso. ¿Qué tan mala pareja hacemos? ¿Desde cuándo? Desde... Desde anoche, que Pablo me pidió que me casara con él y yo dije que sí. Ah, anoche te pidió que... Sí. Claro. Está bien, está bien. ¿Puedo saludar a la novia? Sí, 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 muchas gracias. ¿Pero qué haces? ¡Esto es otro tarado! Te felicito, te felicito. ¿En serio te querés casar conmigo, Miri? ¿Qué pasó con él es esta? Decime que vos sabías que Miri se va a casar. Miri, pero mirá vos. Yo sabía que estaba enamorada, pero no sabía que ya pensaba en casarse. O sea que lo sabías. No te lo estoy diciendo. ¿Desde cuándo? Y hace mucho tiempo. Yo hablé con Pablo. Con Miri no se juega. Por eso me alegra mucho la noticia que acabas de darme. Yo te quería agradecer. Bueno, porque me ayudaste con eso de la mentira. Está bien. Me alegra que me agradezcas. Pero también me duele que haya sido nada más que una mentira. Ay, no me hinches ahora con eso. Está bien, no te hincho. Pero contame. ¿Que te cuente qué? Y me voy a casar. Quiero salvar los motivos. Estás mal, ¿no? Tenés ganas de llorar. No, no quiero llorar. No quiero que se me acerque masivo. Por eso hice lo que hice. Si él piensa que vos sos mi novio, no se me va a acercar mas. ¿Vos no crees que se te acerque? No. Entonces no se te va a acercar. Tu novio no lo va a dejar. Flaco, esta es la historia sin fin. Me estás cargando. Que sí, que no, que no, que sí. ¿En qué edad? Que no, hermano, que no, que no. Nunca más. ¿Cuántas veces dijiste que nunca más? No, no, esta es la última. Yo no puedo creer. Yo, llorando por los rincones, he hecho pelota porque pensaba que el embarazo de Andrea me había hecho... Pero torta la vida, que iba a estar separado de milagros y él andaba con Pablo. También andaba con Pablo. Entonces está bien seguro de eso. Pero me lo confirmó mi abuela, ¿no te estoy diciendo? Yo no puedo creer, me está poniendo los cuernos con el tipo hace, no sé, hace meses. Yo soy un estúpido, loco. La odio, loco. ¿Me entendés por qué la odio? Sí, flaco, no, si te lo dijo tu abuela yo te entiendo.